hola mis consentidos como estan sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo de este nuestro canal y hoy hoy les voy a estar trayendo un tag este tag lo subió mi amiga kathy de su canal sugar y kathy lo subió el mes pasado pero ustedes saben cómo voy cargando mi vida últimamente y no lo había podido grabar y como esta semana estoy grabando algunos vídeos para dejar contenido para cuando yo esté en recuperación más que seguro que cuando usted está en este vídeo todavía me encuentro en camino entonces dije este es el mero momento en que puedo hacer este tag que es el tag latino déjenme ver bien el nombre porque kathy me hizo el favor de estarme pasando las preguntas el día de anoche lo cual se lo agradezco muchísimo dios mío se lo agradezco mucho 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 y déjenme ver las preguntas ok el tag se llama tag latinos en eeuu y yo soy una latina en eeuu porque ustedes saben que yo no nací aquí en los eeuu nací en otro país de sudamérica para ser exacto así que vamos a estar haciendo este vídeo y vamos a estar contestando las preguntas que pues me pasó kathy así que comencemos ok la primera pregunta es en qué país naciste y yo soy ecuatoriana yo nací en el país de ecuador en la ciudad de guayaquil en la perla del pacífico donde pues todo el año se pasan bastante bastante calorcito bueno hay unos meses del año que no hace tanto tanto calor pero guayaquil es una ciudad bastante caliente tanto en lo que es la temperatura y el cuerpo de los guayaquil somos muy pero muy ardientes entonces si yo nací en la ciudad de guayaquil en el país de ecuador orgullosamente ecuatoriana dice cuánto tiempo lleva viviendo en eeuu este 12 de octubre acabo de cumplir 14 años aquí en los eeuu si acabo de cumplir 14 años o 13 14 13 a ver 7 8 no acabo de cumplir este cuánto yo siempre vivo perdida bueno yo pienso que son 14 pero puede ser 13 o 14 años cuando esté editando este vídeo voy a buscar bien la información y aquí les aparece este los años exactos porque yo vivo pérdida de las fechas yo vivo sumamente pérdida de las fechas entonces ahí les aparece cuántos años exactamente este tema la siguiente pregunta dice por qué razón emigraste o que la razón por la que emigré fue porque conocí a mi esposo a pepe al mango manager como ustedes lo conocen y él cuando yo lo conocí yo lo conocí en guayaquil ecuador al andaba de vacaciones por allá él ya tenía muchos años aquí viviendo en los eeuu entonces nos enamoramos nos casamos y me trajo con paquetito incluido sea mi hijito el rey que en ese instante tenía como siete años cuando llegamos a este país y porque aquí cumplió los ocho recuerdo tanto que le hicimos en mi esposa le preparó una sorpresita de cumpleaños y todo eso entonces ese fue el motivo por el que él cual viene a este país fue porque pues me trajeron me trajeron me enamoré me casé y aquí estoy dice cuando fue la última vez que visitaste a tu país o que hace cinco años más o menos fui a ecuador hace cinco años y hace cinco años o seis años este ahí fuimos toditos 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 fui este pepe jose eric y yo fuimos los cuatro por completito recuerdo tanto que viajamos como con 12 maletas en total y pagamos un montononal de dinero este en sobrepeso porque en total teníamos este teníamos chance a llevar dos maletas de 50 libras y un bolso de manos hasta 20 libras no entonces eran cuatro pasajes pagamos cuatro pasajes por completo ahí eran ocho maletas más cuatro bolsos de manos y adicional pagamos sobrepeso de tres o cuatro maletas recuerdo también porque porque éste íbamos a viajar después de tanto tiempo y al menos yo me gusta llevarle cariño a toda mi gente toda mi gente no voy a vender maquillaje no voy a vender ropa no yo llevo cariños para toda mi gente una maleta y media para mi hermano solo para él en ese tiempo estaba todavía mi mamá en viva en vida le llevaba ropa le llevaba cosas y pues esa fue la última vez nos quedamos en una parte nos quedamos en la casa de mi suegra la mamá de crecimiento que crió a pepe nos quedamos ahí o nos quedamos en donde mi cuñada que quedaba al lado de la casa de mi mamá entonces esa fue la última vez que la pasamos bonito pasando con la familia y dice cuál es tu celebración favorita de los eeuu y cuál es la de tu país de aquí de los eeuu este no tengo como que celebración favorita no la verdad que no el 4 de julio me gusta por los firewall nada más pero así celebración favorita que me mate de aquí no mucho puedo decir que el 4 de julio puedo decir eso y de mi país este me encanta mucho este las fiestas del 9 de octubre o 12 de octubre porque hacen desfiles y me encantan mucho los desfiles no no de irme a ver los desfiles como tal este directamente a la calle no pero me gustaba ver los televisados que las cachipurreras que que las bandas no se me encantaba mucho mucho ver eso y de paso en los barrios se hacen bastante se hacían bastante este juego de fútbol el palo encebado y tantas cosas que el del sábado y me encantaba ver esa parte festiva donde todos los vecinos se unían y todo eso entonces sí aunque por cuestiones de mi religión o de la religión en la que fui yo criada que ya no la parte ya no pertenezco no participamos en nada de esto porque pues era prohibido entonces dice menciona algo que extrañas de tu país o ciudad natal yo creo que una de las cosas que más extrañamos las personas que estamos fuera de nuestro país es la comida no es la comida porque no es lo mismo comer aquella que comer acá pero algo que sí extraño es el calorcito de la gente no extraño está cuando hay vecinos buenos no todos los vecinos son así que tratan de ayudarte de diferentes sentidos que tratan de estar contigo eso es lo que extraño hay gente que extraño muchísimo de mi país mi hermana maría bueno es una amiga que quiero muchísimo extraño a mi mami angelita extraño a mis primos y pues siento creo que esa calidez familiar no esa calidez familiar que aquí no la tienes casi porque aquí cada quien vive su vida su mundo pero puedo decir que eso es lo que extraño parte de la comida y la calidez familiar y de ciertas personas que llegan a ser parte de tu familia en la vecindad y todo esto por ejemplo algo que yo extrañé mucho fue cuando yo di a luz en guayaquil a mi hijo mayor a algunos vecinos que me llevaron la sopita que me preparaban mi sopita de pollo que si me daba cabeza me iban a pasar la flor del aire y toda la vecindad como que está pendiente pero aquí señores nadie o sea aquí eso es una gran diferencia y puede ser positivo como negativo positivo porque pues nadie se mete en tu vida donde nadie anda criticando tu vida y negativo porque eso es lo que a veces hace sentirse solo en este país dice a qué edad emigraste de los eeuu 27 años tenía si te lleva para 27 28 años más o menos y a esa edad emigré de los eeuu dice un plato típico de tu país caldo de bolas yo amo el caldo de bolas las bolas caldo de bolas el caldo de bolas es un caldo de res de carne de res pero lo que me encanta a mí es una bola de verde que esta es una bola de verde esta bola de verde este tiene relleno de carne huevitos si quiere le ponen pasita este caldo lleva maní este caldo deliciosos deliciosos no lo sé hacer no lo sé preparar aquí a veces cuando voy al restaurante ecuatoriano que voy una vez al mes a comprarle cebolla de pescado a mi hijo y a mi esposo este mes a traer un caldo de bola pero no lo siento lo mismo no me sabe igual pero me doy el gusto entonces ese es el plato típico este que me encanta y otro que me encanta y es porque soy muy fanática el plátano verde o en mi país le llamamos verde pero es plátano esto plátano verde es el volón el volón el volón de verde el volón de verde el volón de verde con queso el volón de verde con chicharrón el volón de verde mixto el desayuno típico de nosotros los costeños o sea uno de los desayunos típicos porque hay personas que me encanta el encebollo de pescado yo no soy amante al pescado no como pescado pero entonces para mí el volón de verde y el caldo de bolas porque amo las bolas dice cual latino que está triunfando en usa admiras este fíjense que hay yo puedo nombrar un montón de latinos aquí este pero voy a hablar aquí de las marcas de maquillaje que puedo decir que me inspiran mucho este la chica de glan light y pues mi amiga katy de sugary cosmetic ellas me inspiran bastante en las dos yo recuerdo cuando inició glan light con sus primeras paletas que eran más o menos de este diseño así que se llamaban caliente creo que recuerdo mucho y y verla ahora cómo ha llegado con colecciones tan completas ya con un warehouse también inmenso distribuidores en algunas partes del país ella me inspira bastante bastante y katy también porque katy no tienen idea cómo le mete fierro este a su negocio ideas está ideando quiere ponerse aquí quiere ponerse ya no para de trabajar entonces ellas dos hablando de el mundo así hispano y que no son nacidas aquí en los eeuu porque ninguna de las dos son nacidas aquí me inspiran bastante y ahí puedo hablar que sí que salma hayes puedo hablar de talía puedo hablar pero yo este me inspira aquí lo que es el mundo de la belleza y ellas dos me esperan muchísimo y katy me detalló aquí entonces dice menciona un artista famoso de su país la vecina los que es que la vecina la amo o sea este es algún día voy a cumplir el sueño de irme a un show de la vecina la vecina es un comediante este ecuatoriano que tiene este su personaje bueno el eje el el comediante pero él su personaje se llama la vecina y dios mío me hace reír y a veces por temporadas me agarra este me agarra que le digo me agarra de andar buscando todos sus vídeos en youtube para andarme riendo por temporadas y tiempos que no me da y me encanta tiene un humor medio ácido medio malcriado medio muy muy la vecina y me gusta es bastante real él es para mí uno de los artistas que que me encanta mucho y me encanta me encanta la vecina sé que estaba venir aquí a jersey city pero nunca nunca ha ido nunca ha ido y me gustaría ir pero ya será yo le he dicho a mi esposo que es de uno de mis sueños que me lleve un show de la vecina dice que haces en musa y que no hacías en tu país natal este hay ser feliz soy sincera ser feliz ustedes conocen mi historia de vida y todo eso y no es que no haya sido feliz en ecuador si pues fui feliz a medir de lo posible por aquí explotó de felicidad porque tengo un lugar que formé mi esposo mis tres hijos mis dos perritos bueno cuatro hijos sino que el otro vive en chile no mis cuatro hijos tengo mis nietas que están en chile y en ecuador pero de aquí pues tengo mis tres hijos mi esposo precioso el mango manager mantenido no es mantenido y pues mis dos perritos entonces aquí tengo una felicidad que nunca pensé tener y que nunca la tuve allá en mi país ok pero repito no es por el país es por la vida que me tocó a mí la familia que me tocó a mí las circunstancias que me tocó a mí entonces algo que hago aquí en este país es justamente eso ser feliz y lo encontré aquí justamente aquí entonces ese es un punto pero quiero quedar quiero bajar en bien claro que no es por mi país sino por lo que me tocó vivir nada dice lo mejor en mi ciudad actual la estatua de silvestre de talones con su personaje rocky hago esa estatua hago esa estatua y siento que es como que lo más icónico es que bueno este filadelfia es una de las partes más turísticas de los eeuu porque también tienen mucha historia está en la campana de la libertad y aquí se firmó la constitución entonces aquí es más como histórico y puedes irte al centro histórico y todo esto pero lo que más amo de esta ciudad e ir a la estatua de silvestre de talones tantas 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 y subirme todas esas escaleras y sentirme muy rocky una de esas tonteras que se acuerda y eso es lo que más me gusta y también aquí hay un comida típica de aquí de filadelfia que es el philly cheese steak esto el philly cheese steak es como que el sándwich es típico de la comida típica de aquí de filadelfia pensilvania que es pues un pan con steak pero bien rebanadito le pones que eso porque es por algo se llama philly cheese steak y cebollita está es delicioso a mi hijo le encanta yo mi esposo sabe traer eso de desayuno los días domingo que ya se lo tengo prohibido porque pues no me ayuda con la dieta pero eso es lo que me gusta el estatus de rocky balboa y pues ese philly cheese steak es miami miami ok la siguiente pregunta es dice cuál ha sido tu peor o más triste experiencia siendo latino en eeuu hay algunas cosas que me han entristecido de esto en primer lugar que la percepción de las personas que dejas atrás no de todas de ciertas personas que dejas atrás en tu país es que llegaste aquí te forraste de dinero o sea tienen creo esa mala percepción y es triste porque empiezan a notarse un poquito como que les cambia el chip ya no te ven como la persona como la amiga como la familia y te ven como una cuenta bancaria y la persona que que puedes sacarte de problemas y eso es bastante duro porque aquí la vida no es que llegas y estás en una esquina y encuentras la más de dinero no aquí te las fajas ok aquí te las fajas aquí trabajas duro y tú pido para puedes llegar a tener lo poco mucho que llegues a tener y pues con eso también ayudar a tu familia dios gracias cuando ha tenido ese problema con mi hermano pero en su momento si lo tuve mucho pero mucho pero mucho con mi mamá entonces eso es algo triste porque no pues no así no 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 es tan fácil la vida aquí como muchos piensan que uno cruza y ya con el hecho de poner un pie en los eeuu ya estás con el sueño americano y los dolores y los dolores y los dolores y los dólares perdonen el bolsillo no también se me ha hecho triste ver como aquí el latino a veces discrimina más a otro latino que el mismo anglosajón eso lo he visto y por eso en su momento este me propuse aprender inglés y repito como les he dicho antes no es que hablo un inglés fluido no pero hablo inglés suficiente para defender y ayudar a otras personas porque eso sí es algo que me enorgullezco de mí que he podido ayudar a muchas personas aquí en los eeuu agarrar beneficios a qué sé yo a poderle traducir un documento y así yo tengo una amplia lista de personas que este les ayudo por ejemplo les voy a dar un ejemplo cada año aquí en lo que es sila delfio viene este el plan que se llama light hip aquí está el nombre donde puedes aplicar para un subsidio para el gas porque ya desde esta época del año ustedes saben que viene aquí el frío y se consume mucho gas y de pagar 50 dólares de gas al mes puedes pagar hasta 300 dólares por un mes para no pasar frío entonces recuerdo conocer un montón de mujeres y entre ellas muchas mamás de muchas familias indocumentadas con hijos nacidos aquí que pasaban frío por no poder prender tanto la calefacción durante el día y a veces lo aprendían solo en la noche y en el día aguanta más frío y yo decía porque haces esto tú puedes aplicar a esto tú puedes aplicar a otro porque aprendí muchísimo cuando fui notaria y le digo mira ven yo te ayudo aplicar tráeme esto esto lo otro y eso me gustó porque no todo el mundo te da esta información no todo el mundo te ayuda con información no todo el mundo te tiende la mano aquí en el país entonces muy pocas personas entonces eso sí luego es algo que me llena de orgullo que yo he hecho y todavía bueno este año este año por cuestiones de salud les dije que no podía atender las que no podía ayudarla también cuestión de trabajo pero busque a alguien que si las pueda atender con el mismo cariño que yo y que esté en cierta forma lo que regale su trabajo no que cobre por lo que haga pero cuando me recuerdo mucho yo que había familias que no me podían pagar me venían con tacos fritos me vendían con pupusas y yo feliz entonces lo mismo va a ser esta persona y eso este me gusta mucho a lo que también me ha tocado vivir es que cuando tú estás aquí arribita las personas quieren cogerte de escalera o sea te quieren coger de escalera para subir para obtener favores y cuando no los obtiene cuando no logró su cometido empiezan a calumniar de decir tonterías y eso es un poquito común no solamente aquí en los estadounidenses sino en todas partes del mundo entonces no pues nadie de escalera de nadie de escalera de nadie entonces esas son como quien dice las cositas negativas que he visto desde el país pero yo no creo tanto que sea por el país sino las personas que a veces pues chiflen no chiflen lo más triste que creo que nos pasan a todos los latinos estando en este país es que al venir a este país dejamos mucha gente atrás familias amigos conocidos y de repente estás aquí y empiezan a llegar las noticias alguien murió el de acá murió esta persona falleció sobre todo ahora que estamos en pandemia y te quedas aquí como que wow no me puedo despedir wow cuando regrese a mi país ya no va a estar esta persona tendré que irla a visitar al cementerio y yo estoy aquí y a veces sin poderse mover para muchas personas indocumentadas no y me duele pues yo puedo movilizarme en cualquier parte en cualquier momento tengo la dicha y el privilegio de ya ser ciudadana americana naturalizada y aún así no he podido movilizarme por algún motivo cuando alguien ha fallecido cuestión dinero cuestión tiempo los hijos de la escuela whatever y es duro es duro es bastante duro y me imagino para una persona que no cuenta con los documentos ha de ser aún más frustrante y más duro por eso yo tengo mucha mucha empatía con las personas que no tienen documentos en este país porque en primer lugar no vinieron a este país porque quieren venir a pasear vinieron a bajársela trabajando entonces creo que esa es una de las cosas más tristes que nos toca vivir a nosotros los latinos es esas personas que dejamos detrás las volveremos a ver o cuando no esté que regresar estarán ahí y tendremos que irlos a ver a un cementerio eso es algo creo que muy 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 dice lugar de eeuu que quería visitar antes de llegar aquí fíjense que digamos que en miami pero por qué porque pues yo veía mucho sábado gigante cuando estaba en el cuadro bueno a mí no me gustaba pero mi mamá lo veía y en un tiempo que teníamos un solo televisor pues veíamos con ella obligada este sábado gigante y que miami que miami que miami que miami y dijo que vaya me voy a conocer miami y después decíamos irnos de paseo ahí por miami es el shopping pero ya estando aquí es lo que menos quiero conocer bueno si ya ya tengo el placer de conocer miami he ido dos veces para allá una por vacaciones otra después cuando me fui a la aventura maurcito que no estoy en miami sí entonces sí este sí tengo el placer pero que nueva york nueva york en época de primavera otoño me encanta por el clima en la estatua de la libertad que sí la conocí y todo eso entonces lugar turístico de tu país que recomiendas el visa a este que recomiendas visitar ok es que ecuador ecuador es un país rico en lugares que visitar es un país rico o sea sin vaga guayaquil vayan al malecón 2000 eso es una belleza es tranquilo es bonito avanzan hasta la hasta las hasta las peñas y suben de todas estas escaleras y en cada parada tú mencionas cervecita y es riquísimo si se van a la sierra vayan a la mitad del mundo vayan al panecillo quieren le gusta el calorcito en las costas ecuatorianas que playas que llangues que salinas que tantos lugares y yo si le gusta en el frío pues está baño y no sé es que ecuador es un lugar rico en diversidad rico en visitar este por cuestiones de trabajo que conocí gran parte de ecuador y eso es algo que me encantó de ese trabajo era duro pero me encantó porque visité entonces es lindo está atacando no sé ecuador es riquísimo entonces todo va a depender del clima que tú este te gusta pueden ir a galápagos a la isla galápagos en un lugar que me gustaría ir nunca fui en un lugar un poquito costoso pero ahí encuentra este la fauna marina que si la foca que si las tortugas es algún día que voy a ir pero ya va a depender como le digo de lo que ustedes me gusta si les gusta el calorcito hoy dios mío aquí la las playas ecuatorianas son lo más lindo del mundo salinas playas llangues delicioso si les gusta el frío tenemos la sierra ecuatoriana con la mitad del mundo baños en baños te puedes ir ahí pasé mi luna de miel mi luna de miel con pepe en baños están las aguitas termales te puedes bañar en el lodo para purificar tu cuerpo las comidas ya pues más bien los dulces típicos de baños son ricos hay como que estoy atrayando ir para mi tierra no sé y pues vayan a macharla vayan a macharla que es donde vive la mayor parte de mi familia materna y visiten el restaurante la selvita que este que dan comida típica los días domingo deliciosa dios mío esa es la comida típica de la familia jaramillo esa es mi familia señores y pues macharla es la capital bananera del mundo entonces la provincia del oro es la capital bananera del mundo pero si van a macharla en particular carretero macha la pasaje el restaurante de mi familia digan que yo lo recomendé porque cocina delicioso me estaba saltando una música me estaba saltando una pregunta dice cuál es la música más popular de mi país bueno yo creo que por tiempos modernos ha de ser el reggaeton salsa merengue whatever pero para mí esto es para mí hay una música que me trae gratos gratos recuerdos que es el cachuyapi y yo soy costeña el cachuyapi es una música típica de la sierra ecuatoriana que a mí me encanta o sea a mí me encanta el cachuyapi sobre todo porque me trae recuerdos que cuando tú ibas a una fiesta y ya te querían votar de la fiesta o ya te querían decir señora ya se acaba la fiesta te ponían cachuyapi y recuerdo que a mí en vez de votar me sacaba un pañuelito donde sea y salía a bailar cachuyapi y me encanta me encanta el cachuyapi o sea me encanta el cachuyapi me encanta el cachuyapi pero hay una música en particular que me gusta de mi país que es la música de cuervos de carmencita lara esa música cuervos de carmencita lara cuando está despechada cuando alguien te traicionó unos buenos tequila una cerveza y cuervos de carmencita lara y señoras vayan a escucharla les voy a estar dejando el link a esa canción por ahí en la caja de descripción yo recogí muchos cuervos sucios muertos y hambre sin fin ni esperanza los bañé con mi confianza les di bonancia por creer en ello hoy los cuervos me han quitado los ojos que un día lo vieron con lástima los cuervos malos son tienen la maldición de ser falsos e ingratos y vamos con la cerveza o el tequila lo sé canto feo lo sé vámonos a la última pregunta esta me la habían saltado perdón y la última pregunta es que consideras que tu vida cambió al llegar a este país porque hoy el que es que esta pregunta es simple sí claro que me cambió mi vida porque encontré la felicidad en un hogar en un hombre y mis hijos que hay el dinero mi casa propia tener dos carros al pie de la puerta no es lo que cambió mi vida es la felicidad que encontré aquí la estabilidad emocional la estabilidad mental la estabilidad de amor que poder formar esta familia de tener mi hijo un esposo que se la rifa de maravillosa que era hermoso muy hermoso para mí es el hombre más guapo sobre la paz de la tierra 11 en eso también mi vida así si cambió mi vida pero no es lo económico no es no es este estas cosas materiales es el hecho que formé un hogar que puedo decir esto es mío y que es mío lleno de amor y lleno de cosas bonitas entonces sí ahí sí va y pues bueno mis consentidos eso ha sido todo por este tag de latinos en los eeuu mis aplausos para todas las personas que emigraron por algún motivo a este país por el que sea sea que vinieron casadas y vinieron llenas de amor sea que sea que este vinieron para salir adelante para sacar adelante a su familia felicidades por este la muestra de valentía y fuerza que ponen en cada uno de sus pasos cuando están aquí porque aquí venimos con una maleta cargada de ilusiones inclusive yo que no viene por trabajo no aunque viene con condiciones muy diferentes a lo que es mucho latinos viene en este país pero uno viene con con las manos vacías sin nada pero con una maleta cargada de ilusiones y tratamos de salir adelante y muchas de estas personas dejan el todo por el todo y con eso pues traen sus familias ayuda a sus familias mis felicitaciones o sea que guerreros que 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 cosas serían dios mío y pues los felicito bastante no es fácil estar aquí no es fácil estar alejado de tus personas aquí en cuenta aquí te encuentras con una palabra bastante fuerte que es la soledad inclusive si estás rodeada de gente que amas a porque extrañas de este calorcito de tu tierra pero lo hacemos lo hacemos por amor por ganas de de salir adelante y aquí estamos así que mis felicitaciones mis felicitaciones y mi y mi respeto bastante grande para aquellas personas que cruzan las fronteras dejan el todo por el todo muchas de estas personas pierden la vida usando la frontera no lo hacen por venir a pasear y conocer miami irse a las a la hasta la estatua de la libertad lo hacen porque quieren salir adelante por salir saliendo de veces un país que se nos cierran las oportunidades entonces mi valentía y lo digo porque hace algunos días una hermosa consentida perdió a su hermano aquí en los estados unidos cruzó el río bravo y cruzando ya ya cruzando el río bravo ya estando en texas este algo pasó en el camino creo que caminó algunas horas y falleció y estuvo luchando mucho para poder su familia para poder encontrar el cuerpo y regresarlo este regresarlo para que lo vea su mamá su esposa y sus hijos se despidan de ellos les voy a estar dejando el link a la cuenta de golf o mi de ellos para ayudar a esta familia y a mi hermosa consentida que he estado pendiente de ella pues siguen mis oraciones contigo con tu hermosa familia pero bueno mis consentidos eso ha sido todo por este vídeo del día de hoy ha sido un tag que me lo he disfrutado muchísimo y me ha traído un poquito de añoranza y hambre con el bolón de verde si te gustó este vídeo regálame dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis consentidos y chismosito sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marija comando pero por lo pronto yo me despido de ti no te olvides suscribirte dándole clic a la bolita de aquí abajito y aquí al ladito te vuelvo a mis últimos dos vídeos y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que youtube te enuncie cada vez que tenemos vídeo nuevo y yo me despido de ti deseándote todo pero todo pero todo distinto lo mejor del mundo pero conmigo hasta el siguiente vídeo y un beso muy pero muy grande